Esta semana en Gobierno en Acción La Secretaría de Gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, firmaron la Carta Local de Entendimiento que ratifica el compromiso del distrito para fortalecer los programas de atención desde un enfoque de derechos humanos. Se dio inicio al Diplomado en Gestión Local, una alianza entre la Secretaría Distrital de Gobierno y la Escuela de Administración Pública, ESAP, para capacitar a ediles y alcaldes locales en actividades normativas y de gestión. La Secretaría de Gobierno, de la mano de la Alcaldía Local de los Mártires, el Instituto para la Economía Social, IPES, la Defensoría del Espacio Público y demás entidades del distrito, desarrollaron un operativo para la recuperación del espacio público frente a la Clínica Mederi. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos. Clínica Mederi. Clínica Mederi.